Hola a todos y bienvenidos a Formación Comunista. Yo soy Pau Botella y hoy traemos un clásico. Sí, esto es una pequeña sorpresa, tanto para la gente del canal como de toda la comunidad que nos sigue, y es que hoy voy a subir uno de los primeros vídeos, si no incluso yo creo que fue el segundo vídeo que me grabé, criticando a, bueno, una vieja conocida ya, en su momento llamada Clara Radfem, o llamada Clara Breña, y que, bueno, se dedica a erigirse como representante de un feminismo supuestamente de clase, que tiene una gran trayectoria militante y combativa en sus posts de Instagram, y que, como ya sabéis, empezó una campaña basada en mentiras y absurdeces con la que trató de atacarnos y de dejarnos como si fuéramos prácticamente unos misóginos terribles como machos que intentamos destruir el feminismo porque nos da miedo, ¿vale? Esta es la coyuntura. Todos podéis ir a ver el vídeo que se va a sacar dentro de nada, conforme subamos este vídeo estaremos subiendo otro vídeo en un rato al canal de Roberto Vaquero respondiendo a toda esta farsa y a todas las tonterías dichas por esta persona que no es ni siquiera representativa del feminismo, sino que es un caso aparte y que creemos que merece un estudio detenido, sobre todo para demostrar cada una de las mentiras que ha dicho para lavarse la cara, para justificar su podredumbre y para señalar, como siempre, a los que no entran en sus dogmas absurdos basados en absolutamente nada. Así que, bueno, espero que disfrutéis del vídeo, sobre todo espero que disfrutéis del vídeo de Roberto Vaquero, que le hemos dedicado un especial trabajo de investigación y, bueno, el vídeo que vais a ver hoy en mi canal es un vídeo en el que se nota que no tengo tanta experiencia, en el que me pongo un poco cabreado, digamos. Yo creo que es uno de los vídeos que más cabreo me dio a hacer por el contenido, que podréis ver al que reacciono. Y nada, a fin de cuentas, estas personas, ¿no?, que se pasan el día victimizándose, diciendo Oh, ¿cómo podéis hacernos esta crítica? No, ¿cómo sacas mi cara? Pues nada, se dedican un día sí y un día también a señalar y a intentar echarnos el odio encima por ser comunistas. Así que espero que te sientas muy bien este vídeo, espero que te sientas muy bien en el otro vídeo que vamos a subir y espero que antes de hacer una cosa como la que has hecho te lo pienses dos veces. Muchas gracias a todos por ver el vídeo y nos vemos en el vídeo nuevo que sacaré dentro de nada. ¡Yeah! ¿Qué pasa? Soy Pau. Hoy vengo aquí porque hace un par de semanas, ahora más o menos cuando subamos este vídeo, me comprometí a reaccionar al vídeo de una feminista llamada Clara Radfem, entiendo el juego de palabras ahí, en un vídeo en el que obviamente se mete con nosotros, ¿no?, con nuestra supuesta línea respecto al feminismo y al patriarcado, que bueno, que se la inventa entera, pero da igual, da pago a esa igual. El vídeo se titula, ¿vale?, ¡Chan, chan, chan, chan! ¡Como machos! Ver para creer, vamos a ello, venga. El comu macho es un ser variopinto. Existen diferentes tipos, ¿no? Yo reflexionando sobre el comu macho he concluido que existen dos tipos, bueno, diríamos tres tipos. Había dos y ahora hay tres, ¿vale?, porque como ella reflexiona todo el rato, se le ocurre al momento y ya tiene la tesis. Pero no es tanto comu macho, casi no le metería en esa categoría, pero bueno, el comu macho majo, vamos a decir el comu macho majo. Vale, el comu macho majo, al que yo llamo comu majo, ¿vale? Soy un maestro del humor. Para ella, dentro de lo malo, el mal menor es este, por lo que yo entiendo, ¿no? Lo que sería seguramente para esta gente votar a, no sé, Izquierda Unida o cosas así, pues a la hora de la verdad actúan igual, pero bueno. Son señores que son de izquierdas, que son comunistas, que son materialistas, que no son negacionistas del patriarcado, como otros que reconocen el sexo biológico como una realidad material y que además, no solo eso, sino que reconocen que el sexo tiene unas implicaciones. Y en base al mismo, pues establece una jerarquía sexual, ¿no? Que se llama patriarcado y, bueno, pues reconocen el lugar que ocupamos las mujeres en el mismo y que ocupan ellos y sus congéneres. Y que, en la medida de lo posible, animalicos, pues tratan de, bueno, pues de hacer lo que pueden para... Dios, es que no hay peor palabra ni forma de decirla que hay animalicos. O sea, para que quede claro, ¿vale? El comumajo, o el comunista comumacho o majo, es un comunista y que animalico el pobrecico, pobrecico que no es tan revolucionario como tú, chiquilla, hace lo que puede. O sea, ya está criminalizando a gente normal que encima le baila el agua. Porque, claro, eso de la jerarquía de los sexos, pues sí, un marxista entiende que existe el patriarcado y hoy en día existe el patriarcado. Pero no se inventa que aparece de la nada, como hace el feminismo, sino que aparece de la cuestión de clase y está relacionado a la cuestión de clase, de la propiedad privada. No del capitalismo, que también, sino de la propiedad privada, esclavismo, feudalismo, o sea... ¿Qué necesidad de criminalizar a gente así, que es la que te da los me gustas, tía? No sé, no sé. A lo mejor es su táctica para ganar seguidores. Yo no soy muy bueno en redes sociales tampoco. Por cierto, seguidme en redes sociales. Pau.botella en Instagram. Ale, que me lluevan los ceros. Venga. Un por cien, los comumachos malos. Vamos a decir, los comumachos malos. Y en dos grupos, aunque es verdad que el primero casi no diría que es un comumacho, porque de comunista tiene poco. Pues no lo llames comumacho. Llámale macho o machito. ¿Qué mierda de análisis es este? Joder, me está matando, tío. Gracias. Por un lado, los comumachos postmodernos, y por otro lado, los comumachos, yo he llamado materialistas, ¿vale? El comumacho postmoderno y el comumacho materialista. Bueno, pues tendríamos a un Roberto Vaquero, a un Santiago Armesilla, esta gente, ¿no? Esto es que hay nada. Claro que sí, hombre. Y a Pío Moa, y al rey Juan Carlos Emérito. ¿Quién más quieres meter? O sea, de verdad, ¿en qué coinciden a Roberto Vaquero y a Santiago Armesilla? ¿En la cuestión del aborto, por ejemplo? Ah, no, espera. Que tienen dos posiciones totalmente distintas. Y yo creo que todos sabemos cuál es la más reaccionaria. Son esos hombres que, oye, con esas barbas pobladas, esos músculos, esos tatuajes... Yo, yo, yo. En serio, o sea, este es el nivel. Este es el nivel de la crítica, tío. Después te quejarás de que digan ¡Ah, mítico cuñado de bar! Fachas de cojones diciendo ¡Ah, las feministas tal! ¡Ahí son feas! ¡Malf***! No sé qué. Eso te parecería mal, ¿no? A mí me parece mal. Que ahora vas tú y empiezas una crítica política diciendo ¡Con sus músculos! ¡Sus tatuajes! Es verdad. Yo no he dicho nada de cómo vas vestida, que vas como una bandera del 8M. Pareces un voto para Podemos ante el terrible fascismo de Vox. Los escritos de Marx para ellos son... Un dogma y además es que en dos siglos pues el mundo no ha cambiado absolutamente nada. ¿En qué se toma la palabra de Marx como algo superior y divino? El marxismo se basa justamente en adaptarse a la realidad material, que no revisionarla e inventársela para justificar aberraciones, que es lo que hacéis vosotros. El marxismo es lo que permitió que el siglo XX se convirtiera en un siglo de revoluciones, mientras el feminismo se convertía en el caniche del poder que iba de rebelde, tal, el voto, y después no hacía nada útil por las trabajadoras, que eran las que más sufrían la realidad del capitalismo. Y mientras estaban las sufraguistas ahí en su lucha eterna por conseguir el voto, los bolcheviques habían conseguido el voto para la mujer, ya habían conseguido el aborto libre, ya habían conseguido el divorcio, habían conquistado una igualdad real entre hombres y mujeres, que quedaba mucho por conquistar, pero no se ha visto un cambio social así en la historia, en ningún país del mundo. Y vais a dar vosotras lecciones de que en dos siglos no ha cambiado en años. ¿Qué? Si ha cambiado así o gracias al marxismo. Y claro, pues resulta que hace una campaña diciendo ¡Oh, el sexo es real! ¡Oh, Elsa Ruiz caca! Y bueno, por desgracia a las compañeras feministas es como ¡Bien! ¡Cómo te jode! De verdad, que gente que no es feminista hace más por luchar contra la teoría queer que tú. ¿Qué pasa? Pues es verdad. Y todas esas radfems o feministas radicales que nos odiaban y cuando han visto que estamos en pie de guerra contra la teoría queer y que luchamos de verdad por la igualdad real han dicho ¡Pues ole! No serán feministas pero mira, dando la cara. Pues sí, lo siento. Ale, te toca aplaudir porque tú ¿qué has hecho? ¿Subir posta a internet? Nuestra militancia está con las mujeres trabajadoras que vienen al banco de alimentos porque no tienen ni pa' comer y porque son madres solteras y nadie les ayuda. Pues ahí está nuestra militancia que a la vez que les podemos dar una bolsa de comida o un techo les concienciamos de su situación. O si no, cuando vamos a defenderlas en los desahucios también o todas las mujeres trabajadoras que hemos ayudado en conflictos sindicales que están solas solas y nadie les ayuda. Para nosotros esa es la militancia codo con codo con las mujeres trabajadoras y concienciarlas de su situación y meterlas a militar y que se conviertan en referentes para las mujeres trabajadoras de su entorno y de todo el país. Eso es lo que estamos construyendo aquí. Vosotras estáis construyendo un círculo de intelectuales que se auto-me-gustean todo el rato mientras dan lecciones de humildad. Porque quiero que se sepa de una vez al menos de mi boca que estamos en contra del feminismo por estas cosas. Porque hacéis un análisis idealista de todo lo que ocurre. Anteponéis los sexos a la lucha de clases y si no que me digan por qué antes ser comunista o ser de izquierdas era hablar de lucha de clases y ahora es hablar del patriarcado, del terrible ataque a los derechos animales o de cómo de oprimidas están las plantas. ¿Vale? Que nos inventamos problemas que no tenemos porque la lucha de clases, amigas, la lucha de clases es la panacea para todo. Sí, os inventáis problemas. Eso es lo primero de todo. Que no haya cupos formales en un sistema capitalista en el que te obliguen a poner a mujeres en direcciones de empresas o del Estado. Que no haya cupos ahí es un problema que os habéis inventado. Y sí, hay muchas razones que también defienden el lenguaje de género. Y eso es un problema inventado. Pero aparte de los problemas que os inventáis están los problemas que pueden ser importantes pero que conseguís anteponer a cualquier otro e invisibilizar los problemas más esenciales. Resolver la lucha de clases, acabar con el capitalismo es la prioridad número uno para acabar con la opresión de las mujeres. Eso no quiere decir que después no vayas a hacer un trabajo de concienciación, de lucha contra la cultura machista, de lucha contra todas esas actitudes destructivas que se promueven en el capitalismo y desde que existe la propiedad privada se promueven. Pero lo fundamental es la lucha de clases. El feminismo ha conseguido que la lucha de clases no es que sea secundaria, es que ya no exista. Habéis conseguido que ahora acabar con el capitalismo sea una opción a la vez que acabar con la opresión de las mujeres sea lo prioritario. No se puede acabar con la opresión de las mujeres en un sistema capitalista en el que se aprovechan todas las condiciones particulares de los obreros para explotarlos más y más. Porque para un empresario que solo busca el beneficio propio y no el social, cuando vea a una mujer embarazada va a hacer todo lo posible para despedirla. Y cuando vea a una mujer que posiblemente se queda embarazada o que ya tiene hijos va a pagarle menos por si acaso está perdiendo dinero con ella. Y va a promover la prostitución y va a promover la industria de la cosmética de la moda que solo hace que crear anorexia y problemas a jóvenes. Eso es el feminismo hoy en día. Así que dejad de dar lecciones desde vuestro sofacito porque es que da vergüenza. Es ser la prioridad absoluta porque nos va a solucionar la vida. Que en la URSS las mujeres no tuvieran ningún puesto de responsabilidad en la política bueno pues... Mira tío de verdad ¿Qué? ¿Qué dices? ¿Qué dices? ¿En la URSS se consiguió arrancar a la mujer de sus condiciones de opresión máxima cuasi esclava en la familia patriarcal zarista? ¿De verdad tú sabes de lo que estás hablando? Es que me da una rabia esa prepotencia a las mujeres se las incorporó en todos los ámbitos de la vida social y por supuesto también en la vida del partido y todas las representantes que hubo en el partido en el estado en el ejército que eran mujeres más valerosas que todas vosotras juntas que dieron su vida por el socialismo y contra el fascismo te lo estás inventando si es que no has mirado ni un dato ahora abajo del vídeo pondremos datos no te preocupes porque es que de verdad lo que hicieron los bolcheviques los y las bolcheviques perdón por no usar vuestro lenguaje de mierda por cambiar la realidad de las mujeres en Rusia y que fueron un faro de luz para las mujeres de todo el mundo no lo habéis conseguido vosotras en ningún sitio ni lo vais a conseguir nunca porque preferís con perdón comérselo a Ana Botín que dejaros el lomo en una huelga con los machitos de los trabajadores y con la lucha de clases vale pues nada ya está todos nuestros problemas solucionados nadie dice eso nadie nunca ha dicho eso te lo estás inventando otra vez como se hizo en la Unión Soviética y en tantos otros países lo que hay que hacer es aparte de conquistar el poder aparte de resolver las cuestiones económicas más importantes como por ejemplo que todas las mujeres pueden tener un hijo tranquilamente sin tener que estar currando 12 horas al día sin tener que no sé ver a sus hijos en la miseria todo eso se resuelve con el socialismo no se resuelve pidiendo ayuditas al gobierno porque con el socialismo se consigue socializar también ese trabajo reproductivo al menos en parte guarderías gratuitas comedores gratuitos escolarización gratuita poder tener un hijo y a la vez que criarlo no tener que dependerle de él para no aportar más cosas a la sociedad eso solo lo puede conseguir el socialismo pero aparte de esto como ya se ha dicho en los países que he dicho se hacen campañas campañas no solo educativas es decir que el sistema educativo se encarga de concienciar a la gente de que los hombres y las mujeres son iguales por supuesto sino hacer campañas contra esas concepciones reaccionarias de que la mujer es algo inferior ¿sabes por qué te digo esto? porque mira voy a poner un ejemplo ya que estoy mientras en la Unión Soviética se ponían carteles como este en la que se reivindicaban a las mujeres como líderes de la industria de la política del país en Estados Unidos pasaba esto se hablaba de mujeres sirviendo la comida caliente al marido cuando llegaba a casa esto es lo que queréis reivindicar vosotras de verdad vas a comparar todo el trabajo ideológico y revolucionario de cambiar las cosas de raíz que hizo la Unión Soviética con la penosa historia del feminismo que es un fracaso continuo por un lado y por otro porque bueno muy cómodo estar ahí en el pedestal de tus privilegios ¿qué privilegios? los de pasar por la cárcel por ir a luchar contra el Estado Islámico que viola y decapita mujeres en Siria ese es el privilegio de Roberto Vaquero y sus secuaces ¿tú qué has hecho? ¿a ti qué te ha pasado por luchar por un mundo distinto? nosotros otra cosa no pero juicios pero problemas todos los días por estar al pie del cañón tanto post en internet uff terribles bloqueos de Antonio Maestre necesito cuatro ansiolíticos aquí el único privilegio que hay es que cuando dices que eres feminista te aplauden desde el gobierno y desde las grandes empresas porque te recuerdo que contigo comparten filas Coca-Cola Amazon Sánchez y le falta a Bolsonaro decir que es feminista ya no se puede ser más mainstream y más ridículo y mientras más ha subido el feminismo más se ha disuelto el movimiento obrero bueno me he cabreado un poco la verdad no me esperaba que me fuera a cabrear tanto pero es que no me jodas o sea habéis visto el vídeo habéis visto el vídeo espero que nadie se ofenda excepto esta señora ahora que ha acabado el vídeo sí que quiero que se ofenda que encima usa los prejuicios estos del físico y de mal follado y no sé qué para criticar que es que es lo mítico que estarías llorando si te lo hicieran a ti y a toda la gente que nos venga a criticar pues bueno podéis criticarnos no pasa nada esto es internet a mí me da igual sinceramente después yo tengo cosas que hacer ¿sabes? y deciros que si hacemos estas cosas para que se vea también la naturaleza muchas veces de lo que lleva al feminismo porque esto ya no es el feminismo mainstream de Amazon diciendo no todas las series tienen que tener un protagonista hetero y cis bueno vale muy bien Amazon en serio no es esto o sea es el feminismo marginal supuestamente revolucionario esta señora no va a estar ahí cuando haya que luchar va a hacer terribles posts en Instagram que harían que a Spielberg le temblaran las piernas pero poco más así que nada a seguir haciendo militancia cibernética y no cambiar nada a echar mierda de los comunistas que de verdad arriesgan algo por cambiar cosas y lo digo por mí y por todas mis camaradas que nosotros no sabes la cantidad de mujeres que se organizan con nosotros en todos los campos donde trabajamos que están hasta los ovarios de gentuza que se dedica a decir que hay que ser feminista y que hay que ser feminista para después hacer eso así que nosotros recogemos lo que vosotros sembráis ¿no? el descontento de mujeres trabajadoras y revolucionarias que no quieren tener nada que ver con vosotros nada me he enrollado una barbaridad voy a cortar la mitad muchas gracias a todos por seguirnos dadle a like por favor apoyad al canal suscribiros dadle a la campanilla que si no nos sale la notificación apoyadnos en Patreon por favor que somos más pobres que las ratas seguramente esta señora dirá que somos unos privilegiados y que por ser hombres nos sale dinero ¿sabes? del cajón de la cocina así que nada a cascarla venga hasta luego gracias por vernos chau 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 chau